Los chicos Los chicos afuera quieren divertirse Y desde mi cuarto yo los veo tristes Porque hoy Hoy yo no, yo no voy a salir No es que no quiera, quiera compartir No Es que necesito tiempo para mí Porque hoy Hoy solo, solo voy a dormir Mañana me espera otro día Así lo espero, pero nada, nada me haría más feliz Que estés afuera con mis amigos Los chicos afuera quieren divertirse Y desde mi cuarto yo los veo irse Porque hoy Hoy yo no, yo no voy a salir No, 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 no No